Cundinamarca inició la vacunación en 13 municipios. La primera dosis se aplicó en el Hospital Regional de Zipaquirá. Zipaquirá recibió 228 dosis y la asignación de vacunas en Cundinamarca se está haciendo de acuerdo a la cantidad de camas de cuidados intensivos que tiene cada IPS. Es por esto que el plan beneficia inicialmente a 13 municipios y abarca 22 unidades UCI. Para la primera etapa el departamento necesitaría cerca de 70.000 vacunas, 66.000 para adultos mayores y 4.000 para el personal de salud. Tenemos por ahora un estimado de 4.000, creemos que puede ser un número mucho mayor ya cuando recibamos los reportes por parte del Ministerio de Salud del Levantamiento de esta información. Hemos recibido con agrado estas 770 dosis, entendemos las dificultades que ha tenido el Gobierno Nacional en poder recibir un número mayor de dosis, ha sido un trabajo y un esfuerzo importante por parte de la Presidencia de la República, del Ministerio de Salud. Cundinamarca cuenta con siete cuartos fríos, 212 vacunadores y 126 puntos de vacunación para cuando el plan se inicie en todos los municipios del departamento. La logística de entrega se realizó ayer con vehículos de la gobernación y escoltas de las fuerzas militares para garantizar la seguridad de estos elementos y también conservar la cadena de frío que necesitan. Las vacunas se entregan en cajas térmicas a los diferentes municipios, los municipios las entregan a las IPS vacunadoras igualmente mediante cajas térmicas garantizando la temperatura entre más 2 y más 8 grados centígrados y en las IPS vacunadoras ya se almacenan en los diferentes refrigeradores que se tienen. Para esta primera entrega se establecieron cinco rutas que durante la noche de ayer y el transcurso de la mañana de hoy se encargaron de llevar las primeras dosis. La primera ruta llevó las vacunas a Soacha, Fusagasugá y Girardot, la segunda a Facatativá, Funse y Mosquera, tercera a Cáquesa, la cuarta a Chía, Cajicato, Cancipá y Sopó y la quinta a Zipaquirá y Pacho. El municipio que más recibirá vacunas será Soacha con 380 dosis.